Ay, pero es tan resbalosa Y pues ya, ganando como siempre, amigo No mames, hoy toca grabar ¡Puta! Me conecto ahorita Golfillos, golfillos de Lime Ese día le dieron hasta para llevar 3, 2, 1 Estás a punto de enredarte con los amigos de Lime De la Internet Comenzamos Ya, ¿verdad? Ahora sí Perfecto Hola a todos los amigos de Lime Les saluda su amigo Ket Pues ya nos encontramos en un nuevo episodio Una semana más Ya estamos casi por finalizar el mes de enero Les mandamos saludos a nuestros amigos Con los cuales estamos compartiendo hoy micrófonos Que es Beto, Jay, Max y Maklo Entonces, pues no sé cómo se encuentran el día de hoy Beto, ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal te fue en la semana? Hola Ket, hola amigos de Lime ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas, buenos días, tardes, noches, madrugadas Pues muchas gracias por la bienvenida Ket Pues muy padre, muy contento Una muy buena semana Muy productiva Con mucho trabajo Quiero compartirles que regresé ya a mis clases De Spinning Que son por Zoom Estuve como un mes fuera De esas clases Pero bueno, afortunadamente ya estoy de regreso Cosa que me tiene muy contento Porque pues sí, creo que como que subí como unos 2 gramos A diferencia de mi amigo Max Que subió como 47 kilos Una cosa así Pero bueno, afortunadamente Rápidamente bajaré mis 2 gramos de más Que me dejaron las fiestas decembrinas Pero muy, muy bien Y hablando de kilos de más Max, cuéntanos ¿Cómo te sientes hoy con estos kilos y grasita de más? Adelante Oigan, pues sí, amigos de Lime En efecto, como lo está diciendo perrito La Navidad y el año nuevo Dejó estragos en mi super hot body Y Pestar 68 Cuando empezó la cuarentena Ahora pese 75 O sea, 7 kilotes Que por supuesto se me fueron a las nalgas Bueno, fuera, pero no Se me fue pues a la panza Entonces En nivel y en calidad de emergencia Tengo que volver a hacer ejercicio Y volver a pesar 68 Porque Así no se puede Uno más raro no puede conquistar Entonces Pues bien Estoy comenzando la semana justamente con eso Haciendo ejercicio Y con la chamba Y ya pronto Bueno, yo doy clases Pero Evidentemente en línea Y comienzan Pues hasta la próxima semana Pero muy contento Fuera de eso De haber empuercado Muy contento Porque ya es Es lunes De amigos en línea Y tú Jay Balvin ¿Cómo estás? Cuéntanos Hola amigos de línea ¿Cómo están? A todos Nuestros Pod Escuchas Espero que se encuentren Muy muy bien Pues ya saben Súper contento Porque ya toca programita Y pues igual que todo amigo Ya el día de hoy Me decidí a ir a correr Con mi pitbull Nos dimos cinco vueltas A la manzana Casi casi Ella me llevaba a mí Pero lo logramos chicos Estamos aún vivos Entonces vamos a ver resultados Hasta dentro de tres meses Pero bueno Ya les compartiré Después A ver Stop Como que tu pitbull No que tenías un 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 Este Ah Un bulldog inglés Ah bueno Les comparto amigos Es que le acercó la piedra De los pokémon Y evolucionó amigo Exacto A ver cuéntanos todo ya No es cierto Bueno Hace dos años llegó Ursa Que es la pitbull Que tengo Y hace Una semana llegó El pequeño nalgón Que es el nuevo integrante De la familia Que es un bulldog inglés Entonces Estamos enseñándoles A que son amiguitos Pero Nos está costando Un poquito de trabajo Entonces Los vamos intercalando En las noches Meto a la pitbull En el día Meto al nalgón Entonces Es un poco complicado Pero se está logrando amigo Tengo dos bebés Ah muy bien Ya me había confundido Muy bien Qué bueno que Nos aclaras todo Sí amigo No creas que Que abandoné A la pitbull No Pero bueno Entonces súper contentos chicos Y también un poquito cansado Pero con toda la buena vibra Aquí en los amigos de LINE Y tú Maclop ¿Cómo estás el día de hoy? Hola chicos Muy buenas noches Pues el día de hoy Ando un poco estresado Por el hecho de que Me acabé de Dar cuenta Que ya lanzaron La convocatoria Para el nuevo nivel de Francia Es que voy a tomar Entre eso Y que se me junta también Mi actividad de atletismo Del día de hoy Más aparte Todavía la Y hablar con ustedes Y estar con ustedes En esta noche Pero pues ya veré Cómo me voy a organizar Y pues A darle con todo Que sea un inicio de semana Maravilloso Oye amigo Maclop Pero es que no entendimos Bueno yo no entendí ¿Qué es lo que dijiste Que te dieron Unos horarios de qué? Ah es de que Suelo tomar cursos de francés Ah de cursos Ok ok Sí Entonces este De hecho acabé de ver La convocatoria Y se está abriendo En un horario De siete A ocho y media De la noche Y yo voy a A hacer ejercicio Ah ya De cinco y media A siete Entonces no me da Como que Mucho tiempo Llegar a uno Y a otro Y voy a ver Cómo lo voy a hacer Pues sí Ese es el precio De crecer Sí Tiene modo Bueno pues Amigos de LINE ¿Qué les parece Entonces Si ya iniciamos Con esta sección Que se llama LINE News Llegó la hora De LINE News Y bueno pues El día de hoy Ya sabrán que Siempre lo he dicho Amo estar escuchando música Y bueno pues El día de hoy No va a ser la excepción Creo que el podcast pasado No les recomendé nada Amigos de LINE Tiene música Y bueno El caso es que Recordemos Que pues tenemos Por ahí Una divertida Drag Que dio No mucho de qué hablar Pero sí nos hacía Un poco reír A veces con sus cosas Y más con Con el problemita Ahí que tenía Estamos hablando De Stupid Drag Pues su problema Que tenía Ya sabrán Era que se quedaba Jetón Se maquillaba Todas sus amigas Se encabronaban Porque decían Que roncaba Que se quedaba Ahí dormido En frente del espejo Y todo eso Entonces Bueno pues resulta Que esta drag Ya recordarán También Que en la gran final Y bueno pues Recordarán Que en la gran final Hubo cuatro canciones De las finalistas Que fueron Las de Raga La de Rudy La de Madison Y la de Abby's Who ¿No? Pero pues bueno Horribles Por cierto Horribles sus canciones Espantosas De excepción Perdón No amigo Está muy bonita La de Madison Y la de Rudy Horripilantes Todas Pero bueno Sí Entonces Pues resulta Que estúpido Les dijo No a mí No me van a dejar Este opacado El evento Y entonces Pues resulta Que ya tiene Un disco No es un disco Con muchas canciones Solamente tiene tres La primera Pues está muy Sugerente Porque se llama Rompeme Es una canción Remix Luego la canción Ya muy famosa De su Aletea mi amor O aletea preciosa Que se llama Suertuda Y una última Que se llama Fogosa Entonces esa es Mi recomendación Que vayan corriendo A darle click Al streaming De De este De esta drag Que es Stupid drag Pueden buscar El álbum Se llama Ardiente Y entonces Pues ya Se encuentra disponible En Spotify Y en Deezer Por lo menos En esas dos Plataformas Yo vi que ya Estaba disponible Y bueno Pues pasemos Espera ¿Y cuántas canciones Trae su O sea Es un sencillo O es todo Es un Pues yo diría Que es una prueba ¿No? Son tres canciones Ok Ok Son tres canciones Nada más Ok Veremos Que tal La verdad es que No es una persona Que me parezca muy talentosa No me gustaba su drag Con su Con su Barba Y no No sé La verdad se me hacía como No Si su drag Es bastante como Desalineado Para mí es muy desalineado Como muy sucio Exactamente A mí no me gustó nada Está muy equis Nada Digo O sea No tiene nada especial Es como uno más Este Pero bueno Veamos su música No le tengo mucha esperanza Pero bueno Que te haré caso Y al menos Oiré tres canciones De las tres Que tiene Sí Digo Por lo menos Hizo esto De meter tres canciones Y no como en el disco En el volumen dos De La más draga tres Que Había cuatro canciones No Cinco con la de Carla Y pues a la mera hora Metían ahí remix del remix Y luego Que para cantar Y no sé qué tanto Entonces la verdad Es que Sí Mejor que sean poquitas Pero que sean todas nuevas Y ya Y bueno Pues para que no se enojen Nuestro amigo Beto De la recomendación Que les acabé de hacer Pues Vamos a pasar A una Pues una diva del pop Que obviamente Pues tiene muchísima producción Y que ya hace Vario tiempo Pues que Lleva Ahí Un ¿Qué será? Una buena racha Donde ya todos la conocen Todos la aman No todos No la mayoría De los De los Escuchas del pop Pero Pues estamos hablando De la mismísima Diosa del pop Kylie Minogue Que resulta Que Ay pensé que Ibas a hablar De ¿Cómo se llama? De Manon No 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 Dijiste Reina No De Britney De la pelona Es princesa Es princesa Después de sus 40 Pues ya puede ser reina Pero bueno Perdón Pero es que sabrás Que yo amo a Britney Ay amigo Y también pobrecita Ves que está encerrada Tiene doble encierro Encierro por parte Julero de su padre Y encierro por el COVID Entonces pues no ¿Tiene COVID? No, no, no O sea Por la situación Ah, ok, ok Y también También se le pasaron Los tamales Este 6 de enero Como a Max Pero bueno Esa es otra historia Esa es otra historia Seguimos Bueno Pues el caso es que Resulta que La diosa del pop Kylie Minogue Pues va a estrenar Este miércoles 20 de enero O sea Dentro de dos días El EP De la canción Que se llama Real Group Y pues son sus remixes ¿No? Recordemos que Kylie Minogue Tiene una muy buena racha Con este álbum Que se llama Disco El cual pues está Ganando bastantes premios No a nivel internacional Como lo quisiéramos Sus fans Pero está obteniendo El reconocimiento Que bien se merece Por tantos años De darnos buen pop ¿No? Entonces esa es mi recomendación Y por ahí también Les voy a poseer A los amigos de Line Un sencillo Que se me había olvidado Bueno no es un sencillo Es la misma canción De Real Group Pero la mezcló Con la voz de Dua Lipa Y pues Se las vamos a compartir A todos los amigos De Line En la fanpage Y ustedes Que nos quieran Recomendar El día de hoy Para ver Para pasarnos Un buen fin de semana Y con el Con el novio O con los amigos Bueno no Con el novio Ni con los amigos Porque se supone Que estamos en pandemia Así que Nada más para ver Todos a solas Bueno yo con el marido Mi queridísimo Queda y creo que Como vivimos Bajo el mismo techo Creo que Se vale Se vale Oigan amigos de Line Quiero decirles Que nuestro amigo Jay Tiene un Baby Yoda Que es mi fascinación O sea Le pido que lo saque En cada una De las grabaciones De los amigos De Line Porque muero Por Baby Yoda Quiero un Baby Yoda Si alguien De los amigos De Line Me quiere regalar uno Me hará El adolescente Más feliz De este planeta Tierra Y si es el que Habla y mueve sus ojitos No Bueno Lo que quiera De verdad Es una cosa Hermosa Es un muñequito Hermosísimo Pues bueno Pasando a otros temas Amigos de Line Yo tengo otra recomendación Que darles Esta vez no es de música Sino de televisión Ya saben que yo soy Fan TV Y pues En la plataforma favorita Bueno Segunda plataforma favorita Porque la mejor de todas Es Blim Aunque digan que no es cierto Pero Blim Sigue siendo la mejor De las plataformas Quiero contarles Que ya voy en el capítulo 141 de Teresa Que buena Se está poniendo Por cierto Pero bueno Esa es otra historia Hoy les voy a contar Que ya está La segunda temporada Por Netflix De una serie Que no es original De la plataforma Es original De Fox Se estrenó en Fox Ya hace un buen de meses Me parece que Desde principios Del año pasado Pero A partir de hace Aproximadamente Una semana Ya la podemos ver Desde Netflix Y la serie se llama Pose O Pose En inglés Ahí me gusta más Decirle Pose Y se trata de 1980 A 1990 Es una serie De mujeres Este Transgénero En la época Del VIH Nueva York Y cómo se han ido Enfrentando A esta Infección De transmisión Sexual Y cómo en esa época Era una infección Incurable Nada que ver Como ahora Amigos de LINE Aquellas personas Que tienen En este momento O que viven O conviven Con el VIH Pues afortunadamente Ya no es una sentencia De muerte La gente tiene que Tener ciertos cuidados Pero ninguno Diferente Que el resto De las demás personas Deberíamos de tener Pero bueno En esa época Era un tema Muy delicado Muy complicado En términos de que La gente se estaba muriendo Y entonces Estamos viendo Pues una serie Donde Sobre todo Mujeres transgénero Muchas de raza negra Dedicadas al sexo servicio Pero que al mismo tiempo Forman una comunidad Como familiar Porque su familia real No las quiere Y las corre de su casa Y como Entre amigas y amigos Como familia Van saliendo adelante Es la segunda temporada De verdad Véanla No es buena Es buenísima La primera temporada Al momento que termina Casi casi que lloran Y la segunda temporada No tiene abuela Está hermosísima Entonces Cómprenme mi Baby Yoda Y después de que me lo compren Y que me lo manden A Saltillo Por favor Prendan Netflix Y vean La segunda temporada De Pose Y hasta aquí Mis recomendaciones Y los demás amigos De Line ¿Qué traen para recomendarnos? Amigos de Line Yo O sea Como ustedes saben Nuestro amigo Max Es como súper 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 penoso Pero nos tiene Como recomendación Algo que no podremos Postear en Facebook Porque nos pueden Cancelar la cuenta Pero nuestro amigo Max Perdón Nos tiene una recomendación Maravillosa Que pueden buscar Desde una plataforma ¿Cómo se llama Max? Como si buscaran videos De quinceañeras Así Hagan de cuenta Hagan de cuenta Y le enseñan A las personas Cómo hacer el delicioso En este caso Cómo batir el chocolate Y no precisamente Con un palito Sino Con la lengua Entonces Ahí se los recomiendo Max le fascinó Le encantó Ya lo he puesto en práctica Dice que sí funciona Así que Amigos de Line Ustedes ya saben Si quieren volverse Un experto En manera del chocolate Como lo es Max Pues busquen Sus videos de quinceañeras Y ahí podrán ver Absolutamente La maravillosa recomendación Que nos dejó Max Pero que obviamente Pues le da un poquito De pena Pero no se preocupen Es cochinón Pero también es penocito Exacto Exactamente Amigos de Line Y bueno Entre Entre esta maravillosa Recomendación Que recuerden Que siempre les digo Que le den Alegría Con Macarena Pero con todo Con cuidado Y precaución Ahí podrán ver Este videíto Porque siento Que algunas veces Tienen Pues sí Cuando son novatos Alguna duda De cómo De cómo dar besos De colores Preferentemente Oscuros Así que Hay novatos O sea El de la experiencia No bueno Bueno Yo también Un día fui novato Entonces Pues ya Uno le va aprendiendo Y bueno Entre esa recomendación Les tengo otra Chino Diría Diría La de la novela Mi amiga Es la tesorito Cochino Justamente Justamente Como un cochino Voy a quedar Siendo bajo de peso Les quiero recomendar Un canal de YouTube Que la vez Que me encanta Porque Generalmente Uno cuando hace Rutinas de ejercicio Lo que menos quiere Es que le parezca Muy pesado El tiempo En el que lo están Practicando Y este hombre La verdad es que Es bastante ameno Estaba Madolores Como la mayoría De los entrenadores De ejercicio Así que Podrán darse Ahí el taco De ojo Porque sale Siempre En shorts Y bueno Él es Fausto Murillo Pueden buscarlo Así En YouTube Me encanta Porque además Tiene Muchos Muchos Videos La verdad es que Es bastante Reconocido Y Pues bueno Tienen Diferentes Áreas Para las cuales Trabajar Un día Puede ser Las piernas Otro día Puede ser Solamente Las nalgas Otro día Los brazos Etcétera Cardio Y demás Entonces Se recomiendo mucho Y Me gusta además Porque no No es tan Mecánico Sino a veces Hasta mando Salud En lo que está Ahí en el En el videíto Pareciera que estás Haciendo la práctica Con él Bastante Bastante cool Este hombre Así que esa es Mi recomendación De esta semana Oye Max Espérate ¿No repites el nombre? Porque lo dijiste Muy rápido Ya saqué Mi hojita De papel Mi ¿Cómo se llama? Mi lapicero De colores De colorcitos Para poner la primera Letra en rojo ¿Cómo se llama Nuestro entrenador Fausto? Tom Murillo ¿Cómo? Fausto Fausto Murillo Murillo A ver En lo que sigues tú contándonos Yo lo voy a buscar Lo voy a Youtubear A ver quién me sale Muy bien Ahorita regreso Y bueno Como les decía Ya que estamos ahorita Comenzando el año Y por supuesto Que todos queremos Ser espectaculares Pero bueno Pueden Entrar a ese canal De Youtube Y seguir todos Sus entrenamientos La vez que Altamente recomendados Yo los hice hoy Y Con esto Todo a menos Y bastante cool Así que Síganlo Y hagan mucho ejercicio Porque nadie quiere Estar Echomperco Porque siento que Después ya voy a Hacer así Para Tratarlo Y tú ¿Y qué nos traes Esta semana? Porque Tú siempre traes Recomendaciones Bastante buenas Que después ando ahí Viendo Y digo Excelente servicio Cinco estrellas Como siempre Y como debe de ser Amigo Pues Esta semana Me chute Un anime Que ya me habían Recomendado Anteriormente Bueno No es un anime Como tal Es una animación Original de Netflix Que se llama Sangre de Zeus Y pues A todos los que le gusta La mitología griega Les va a encantar Esta animación Y pues Hablan Saben De No sé Hablan De Los Gigantes Ya no tocan Tanto el tema De Los titanes Más Es el de Los gigantes Y pues La historia se desarrolla Ya saben que Zeus era medio Alegre Y pues ya saben que Siempre le puso el cuerno A Hera Entonces Pues Esta No es el Super 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 La super animación Pero pues La historia a mi me gustó Sinceramente a mi me gustó Está Está como para echar En un día Que no tengas nada Que hacer Entonces Se las voy a estar Posteando Por el dominguito Para que Si no tienen nada Así Interesante Pues se la pongan A ver Y si de repente Están ahí Acompañados Como nuestro amigo Beto Por el marido Pues no es necesario Que le pongan Mucha atención Chicos Y pues Netflix No les va a estar Recordando Si siguen ahí Entonces Pues Esa es mi recomendación De esta semana Y Maclox Que nos traes Esta semana Chico Hola 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 Pues Como se han de ver Dado Cuenta La semana pasada En la plataforma De Disney Plus Se estrenó Una serie Que se llama WandaVision Que es del universo Cinematográfico De Marvel Pues esta serie Está ambientada Después de los sucesos Que acontecieron En Avenger Endgame En donde Wanda Interpretada por Elizabeth Olsen Y Vision Interpretado por Paul Bettany Se ven felizmente Casados Donde aparentemente Llevan una vida Normal Llamémosla normal Porque él pues Tiene un trabajo Y ella tiene la vida Soñada de toda mujer De estar en su casa Pero una mujer De los años Cincuenta Pero parece ser Que todo eso Es una ilusión Que simplemente Ha creado Wanda Al Al sufrir La pérdida De visión En la batalla Que Que pasó Anteriormente Contanos Bueno eso ya es un spoiler Para los que no la hayan visto Si ya me la spoileaste amigo Perdón No no es cierto Digo No le iba yo a ver toda ¿Verdad? Pero Pero está interesante A ver Síguenos contando Ya tuve el punto Ya Con eso Es más que suficiente Bueno esta temporada Al parecer Contará con nueve episodios Cada episodio Se estará transmitiendo Los fines de semana Un episodio por semana Y también Este Bueno Para entender un poco La historia Pues si es necesario Tener como que Conocimientos De lo que es el personaje Y de los cómics Que han salido anteriormente Pero si no Pues con que vean Las películas Siento que con eso Bastará Como darles Como que una pequeña Información de cada personaje Y pues esa sería Mi recomendación De esta semana Perfecto Pues bueno Si me lo permiten Los amigos de Line Yo quisiera cerrar Esta sección Pero Pues en esta ocasión Les voy a recomendar Un anime Creo que ya no les había Recomendado anime Así que lo tomaremos Como el anime del mes Y Les quiero recomendar La segunda temporada Del anime Que se llama The Promised Neverland Que para los amigos De Line Que no No me habían escuchado Antes O no nos habían Escuchado antes En varios podcasts Atrás Yo les recomendé Este anime Que lo vieran Se lo súper recomendé A través de la plataforma De Crunchyroll ¿No? Pero después Yo creo que Un par de Dos meses Más o menos Me dio mi acuerdo Les comenté Que en Netflix Esta serie Este anime Ya se encontraba Disponible Pues bueno Ahorita obviamente Ya lo que les comenté Es que se estrenó Desde principios de enero La segunda temporada De este anime Y pues quisiera Ya nada más Refrescarles un poco La memoria De que va el anime Y este Pues Trata Acerca de una historia De tres niños En especial Que son como Los protagonistas De ahí Que se llama Emma, Norman Y Ray Los cuales viven En un pequeño Orfanato Con sus demás Compañeritos ¿No? Entonces Pues viven Prácticamente Engañados Porque ellos Realmente No están siendo Criados Para ser adoptados Sino para otros fines Totalmente Pues abominables Y A partir de ahí Uno de ellos Bueno dos de ellos Se dan cuenta Que es lo que están Haciendo en realidad Con los niños Y deciden A toda costa Escapar de ese orfanato ¿No? Entonces hacen un plan De escape Los voy a espolear un poco Porque ya tuvieron Tiempo suficiente Para verlo Desde la vez Que lo recomendé Y esta segunda temporada Pues trata De qué es lo que pasa En la primera Porque en la primera Pues les adelanto Amigos de Line Que en efecto Estos tres niños Junto con sus demás Amiguitos Logran escaparse De las garras De este espantoso Orfanato Entonces El orfanato Está en medio De la nada Está rodeado De bosque Y la segunda temporada Trata efectivamente De qué es lo que sucede Fuera de ese orfanato De esa área ¿No? Que estaba acercada Con un muro Súper alto Entonces trata Prácticamente De qué es lo que trata De qué es lo que hay En el bosque Porque si creen Amigos de Line Que los tres niños Y sus compañeritos Ya se habían salvado De todo peligro Pues estábamos equivocados Porque falta Obviamente Que atraviesen Todo ese bosque Entonces la verdad Es que está Bastante interesante El anime Maneja muchos tonos De drama A veces Bueno Para los que les gusta Mucho el anime Como a mí Sí Te saca una que otra lágrima Porque pues ves Ahí a los niños Todo lo que les pasa Pero tiene bastante acción Entonces también Véanlo Se los recomiendo Esto obviamente No lo van a poder Encontrar en Netflix Porque todavía No se encuentra disponible La segunda temporada Porque pues para empezar Apenas iría ahorita El segundo episodio Entonces van estrenando Semana con semana Los demás episodios Va a constar De un total De 12 capítulos Entonces pues Es cortito La verdad es que Es bastante digerible No tiene nada Que aprenderse Los miles O cientos De nombres De los personajes Que ahí se presentan Pero a los amigos De LAN Ya sabrán ustedes Que me encanta Estar buscando Contenido en internet Entonces les voy a postear Unos pequeños links Para que lo vayan viendo Porque ahorita Ya se encuentra El segundo episodio Entonces pues Ahora sí Pasemos al tema Más interesante Del día de hoy Que nos tiene preparados Algunos recuerdos Hacia nuestra infancia Y pasaremos entonces A la sección De LAN Topic Esto es LAN Topic Y bueno Pues para todos Los amigos de LAN Les traemos hoy Un tema bastante Pues divertido Creo que no es Como tan interesante Pero es bastante divertido Porque creo que A más de uno De nuestros podescuchas Nos va a hacer remontarnos A nuestra niñez ¿No? Estamos hablando Prácticamente De los juguetes En nuestra infancia En nuestra infancia Recordemos que los amigos De LAN Pues tampoco somos Unos niños De 20 años Digo por algo Tenemos todos Esos conocimientos En algunos temas Pero pues Queremos o no Amigos de LAN Y ustedes no me van A dejar mentir Que los juguetes De antes A los de hoy Así como la tecnología Así como los juegos Que jugábamos Con los vecinitos Y esas cosas Han cambiado Totalmente De una forma Muy muy drástica No sé si alguno De ustedes Quiera comenzar A comentarnos Cuál era su juguete De la infancia Favorito O algunos De los que también Recordamos Que pues Quizá Por motivos Económicos Pues no nos podíamos Dar el lujo De tener Más que nada Por los papás Digo en ese momento Pues nadie trabajaba Y estábamos Estábamos a expensas De portarnos bien De tener buenas Calificaciones Y todo eso No sé si quieras Comentarnos tú McLovin En especial Porque como te gustan Mucho los Los videojuegos Y los superhéroes Pues quiero pensar Que pedías Puros superhéroes Entonces O querías Tener puro superhéroe No sé si estoy En lo correcto Bueno fuera Pero no Prácticamente no Fíjate que a mí Los juguetes De superhéroes Casi nunca Me llamaron la atención A excepción De algunos De anime A mí como me encantaba En aquellos tiempos Ya me acuerdo Que pasaban mucho Los caballeros Del Zodiaco Y ves que salían Esas figuras De acción Pero no manches En ese entonces Estaban súper carísimas Y para obtener una No manches Era como que Tenías que hacer Como que muchos méritos Aunque yo siempre La pedí Nunca me llegó Lamentablemente Y actualmente Pues ya perdí El gusto Por ese Ese anime Entonces como que Pues ya no le doy El caso En tener una figura De acción De ellos Pero pues si Mis gustos Han cambiado Ya actualmente Pues no me gustan Esas figuras Pero ahorita Estoy más obsesionado Con los juguetes Que son los Amiibo De Nintendo Principalmente De la saga De Animal Crossing No man Eso si son Mi máximo Ok perfecto Creo que compartimos El mismo gusto Maclo En el hecho De que De nuestra infancia De hecho lo platicamos También amigos De Lime Si se acuerdan En el episodio Donde estuvimos Platicando De la fucking Navidad Cuando le pedíamos A los reyes magos Que nos trajeran Pues unos juguetes Y no nos los traían ¿Verdad? Y de hecho También Maclo A mí me pasaba Que no me traían Los caballeros Del Zodíaco Pues porque estaban Bien pinches caros Pero los jugaba A veces con un vecino Que pues tenían Tenían dinero Sus papás Tenían la posibilidad Económica Y le traían así Un montón de caballeros Del Zodíaco Y yo jugaba con él Pero les decía yo A los demás compañeros Que en su momento A mí para Para subsanar Ese pequeño trauma Que se me iba a generar Por los caballeros Del Zodíaco Me traían unos Tipo Megaman Así chiquitos Con sus armaduras Se les intercambiaban Y entonces yo era feliz Con esos muñecos Pero Hablando no de Cuestiones de Navidad Ni de Los reyes magos Y esas cosas Sino juguetes De la infancia Con los que yo me acuerdo Que jugaba demasiado Creo que eran con carritos Jugaba con carritos Y en la tierra O sea yo era feliz Haciendo montañas de tierra Que tenían como un pozo Con agua Hacia los túneles Y esas cosas Y jugaba con carritos Literalmente Y algo que a mí Me gustaba también Mucho tener Eran esas como Como cubetas Grandotas Donde traían Legos Pero Legos Los grandes O sea gigantes Ni siquiera eran Legos De seguro Eran Pues de otra marca X ¿No? Del mercado Pero yo era feliz Con esos bloques De figuras Y de colores Haciendo como Los castillos Y todo eso No sé Si alguno de ustedes Acuerda de ese juguete O tú O algunos otros También incluso Pues diferentes ¿No? Habrá que incluso A lo mejor A algún amigo de Line Le gustaba jugar con Barbies No sé A mí la verdad Es que me encantaba Jugar con Barbies Amigos de Line O sea era fanático Fanático De las Barbies Pues sí Siempre Siempre jugué con Barbies Me encantó Yo creo que de ahí Me nació El amor Por mi profesión Y ahí me di cuenta Que sí Me gustaba mucho Entonces Yo era el más El más feliz De que primas Fuesen a mi casa O de que yo O de que yo Fuese a las suyas Porque Me acuerdo que Tengo una prima Que vive en Acapulco Entonces cuando venía Que era justamente En verano Traía una mochila Así llena de Barbies Entonces era como ¡Wow! Cuánta magia Sale de una mochila Escolar Por supuesto Esas gigantotas Y venían Muchísimas Barbies Entonces era Bastante O sea era como ¡Wow! Cuántas Barbies ¿No? Oye Max ¿Pero qué jugabas Con las Barbies? Por ejemplo ¿A qué jugabas? ¿A que eras la mamá O el doctor? ¿O qué hacías? Siempre así Siempre en papel Así de perra No era de No era de Nunca No, nunca era la mamá Me acuerdo que jugábamos O sea A ir a la playa O que éramos Millonarios Me acuerdo que En la casa de mi abuelita Había dos camas Matrimoniales Este Que solo las dividía Un Pues un Espacio considerable Y entonces Con mi prima Y yo jugábamos A que cada uno Estaba en cada cama Y esas eran Nuestras mansiones Entonces Era bastante Entretenido Porque Con las Con las Este Toallas Le hacíamos rollito Y la acomodábamos Así en L Y era nuestra sala Súper trendy En forma de De escuadra Y así Varias pendejadas De que un topper Era la mesa Y el cochecito De Barbie Era bastante entretenido A mí me encantaba Jugar Barbie De edad O sea Si jugaba Max Stills Porque me los traían Los Reyes Pero O sea Mi adoración Era jugar Con Barbie Así Les hacía ropita Y las peinaba Y el traje de baño La verdad es que Era bastante cool Creo que Podría nominar A mis juguetes Favoritos Las Barbies O sea No me gustaba Otra cosa más Que jugar Barbies Me encantaba Y Ella Desde chiquita Ella Y ya después Le hacía ropa Más padre Ya que Fui creciendo Pero sí Yo creo que Las Barbies Fueron O sea Lo mejor Después ya creciste Y te hiciste una Barbie Por supuesto Corte Y estoy medio Barbie gorda Pero Pero Ahorita estoy en Barbie Incluyente Pero ya después A Barbie Eres Barbie amigo Eres Barbie Panza normal Panza normal Sí exactamente Ese fue mi juguete favorito Cualquier versión de Barbie Me encantaba Pues bueno Yo sé que me burlé muchísimo De mi amigo Max O de mi amiga Max Por sus Por sus Jotilongos juguetes Pero Obviamente ustedes Tendrán El doble de razones Para burlarse de mí Como yo me he burlado Hace unos momentos De Max Tengo un chorro Tengo un chorro De juguetes Que me han fascinado Desde chiquito Voy a empezar Con el primero Que se llamaba La casita El árbol Era un juguetito Que era de mi prima Y literal Era una casa Era un árbol Chiquitito De plástico Que lo abrías Y por dentro Era una casa Con el elevador Y el perrito Vivía en En el Junto O sea Junto al árbol Había como un arbustito Y el arbusto Se abría Y ahí vivía el perrito Era su casita Y me fascinaba Digamos que era como La versión previa A lo que después Fueron los Polypockets Pero se llamaba En ese momento La casita del árbol Y era mi fascinación Después Al poco tiempo Los reyes magos Me trajeron Un juguetito Que era un peluche Que se llamaba El gusano de los sueños O el gusanito O el gusanito de los sueños Y era Ay amigo Desde chiquito Desde chiquito Travieso Gusanito Dije Gusanito Por eso era gusanito Amigo Ni modo Que qué El gusano A ver Les voy a contar Cochinos Cochinos Diría mi amiga La tesorita Cochinos No Les voy a contar A ver El gusanito de los sueños Era un muñequito De peluche Que era un gusano Tal cual Y tenía su gorrito Para dormir Era color verde Pero su cara Era Era De plástico Y en la noche Lo abrazabas Y prendía Entonces era Para que no tuvieras Miedo en la noche Y si tenías miedo Lo abrazabas Y se prendía tu cuarto Pues porque Era como una lamparita Pero era más bien Un peluchito Y se llamaba El gusanito de los sueños Ese gusano No sé por qué Me fascinaba Su Su cara Era así como redonda Y tenía una sonrisa Obviamente No era una muñeca Era un peluche De gusano Pero según yo Le lavaba los dientes Y así Muy raro Muy heavy Mi rollo Con el gusanito De los sueños Después de eso Mi sueño frustrado Fue el castillo De esqueleto Que yo no tengo Ni puta idea Porque mis papás Nunca me lo compraron Porque a ver Yo soy hijo único Digo O sea Tampoco era así Como de bueno Le van a quitar el pan Para el castillo Y mi hermano Va a quedarse sin comer O sea Ni al caso Yo creo que por codos Mis papás Nunca me lo compraron Por codos O no sé Porque creyeron Que a lo mejor Era como demasiado Para mí No sé No sé El punto es Que nunca me lo Rejaban los pinches Freyes Magos Cosa que siempre Les tendré Como un rencor Grande He querido Fíjense Voy a ver Si lo encuentro Por ahí Por internet Y me vale pito Me lo voy a comprar Porque ha sido Como uno de mis Grandes sueños Frustrados Y después Del maravilloso Castillo de esqueleto Que nunca tuve Pues quiero decirles Que yo no sé Por qué Pero mi papá De repente Me consentía Con juguetes Bastante Bastante Mariquetas Como por ejemplo A mí me gustaban Los ositos Cariñositos Y me compró varios Me compró como Ocho o diez No sé Tenía por ahí Una colección Y también Me gustaban Los little pony En ese tiempo Mi pequeño pony Se llamaba Y este Y sí También mi papá Me decía ¿Quieres un pony? Y yo sí Y llegaba a la casa Y me compraba un pony Y así Él muy quitado De la pena Muy libre Él Muy gay friendly Desde que yo era chiquito Entonces me compraba Mis osos cariñositos Y mis pequeños ponies Que estaban bien chingones ¿Cómo? ¿Cómo? Dime, dime Y seguramente En la bolsita O en el empaque Decía Para mi querida Hija Berta Ay, quisieras 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 Porque bueno Yo sé que mi Que el pequeño pony Es súper putarraco Pero bueno No se compara con una Barbie Y hacerle ropa a la Barbie O sea Al menos Al menos el pony Pues podría pensar A mi papá Que yo me quería dedicar A la equitación O a la charrería O a la charrería Bueno, amigos De que sabía Que te gustaba montar Te gustaba montar Amigo Ya por ahí Había algo raro Ay, Jay Qué barbaridad Pues bueno Ya me están Balconeando aquí Y pues bueno Pasó el tiempo Queridos amigos De Line Y pues llegó La tecnología A mi vida Como ustedes Recordarán Obviamente Cuando apenas Empezaron los primeros Juegos Electrónicos O videojuegos Y pues bueno Mi primer videojuego Favorito Fue el Nintendo Con Super Mario Bros 1 Y junto a ese disco Había un maravilloso Juego Donde traía una pistola Donde traía una pistola Y mataba zapatos O sea, en la pantalla Salían patos volando Y tú con la pistola Les disparabas Y según tú Ibas de cacería A matar patos La verdad es que Yo amé Mario Bros 1 Que en esa época No sabíamos Que era Mario Bros 1 Simplemente era Mario Bros Y era maravilloso Ese juego Y me encantaba Dispararle a los patos La verdad es que Me gustaba muchísimo Y después de eso Pues me gustó Me gustó muchísimo El Game Boy Que fue el primer Digamos que Que videojuego Que tú pudieras llevarte De viaje No era un juego A colores Era un juego Ni siquiera blanco Y negro Era verde y negro Y pues bueno Fue otro de mis juguetes Favoritos en mi Pues ya como que Acabando la infancia Empezando la adolescencia Y me parece que Cuando terminé De Este Pues sí Creo que Creo Si mal no me equivoco Mi último juguete Como tal Fue un Game Boy De color Verde Con pantalla verde Con negro Y creo que Puedo compartirles Amigos de LINE Que son mis juguetes Favoritos Que van desde Desde 1984 Hasta Que será Como 1900 No sé 90 y algo No sé Y pues bueno Esos fueron mis juguetes Favoritos Y ahora Amigos de LINE Tengo un sueño Además del Casio de Skeletor Un sueño Que espero que Algún deseo Vuelva realidad Si es que Alguien lo hace Realidad Y es Un Un KJ Un Baby Yoda Un Baby Yoda Es que todo el mundo Quiere un Baby Yoda Amigo Es que es la cosa Más hermosa Del mundo Entonces Amigos de LINE Tengo dos Sueños frustrados El Castillo de Skeletor Y un Baby Yoda Entonces Por ahí Alguien tiene Dentro de sus Juguetes viejos Un Castillo de Skeletor Por favor Mándenmelo Se los voy a agradecer De aquí al infinito Y si alguien De repente Quiere dar en adopción Su Baby Yoda Aquí hay un papá Que lo puede adoptar Tres sueños Porque Perrito La producción Me estoy informando Que Quería tener chichis A los 15 No se la Bueno Esa Esa Déjame decirte Que te equivocas Porque Pues esas Esas sí Solo que no me las has visto Pero Siempre Siempre Tienes en ropa Guadabí Por eso Exactamente Es que yo soy así Como tipo Como Artista de Hollywood Que siempre sale así Como muy luz Pero realmente Pues Tengo lo mío Muy Muy Sarah Jessica Parker Pero no tanto Como tú Amiguito Yo sabemos Que Bueno Para qué Lo decimos Yo tengo unas chichotas Por supuesto Naturales ¿No? De manteca Como Como las Como las Como las De Manelik Ándale Sí Exactamente Como de Manelik Pero bueno Ya me verán Después Todo espectacular Por supuesto Pero sí Pero Pues Ese baby Yo A ver Déjenme O sea Tomar En cuenta No estaba Tan de moda O sea Apenas está Sí es nuevo Creo Según lo que yo He estado leyendo Es el Juguete Más vendido En los últimos Años Está como En el top De top De los Top De los Tops Si te costaba 800 pesos Ahorita tienes que pagar Por el 3000 pesos 1800 Entonces sí La verdad es que está Súper cotizado Pero es una Hermosura De juguete Bueno chicos Yo quiero compartirles Hoy estuve haciéndome Qué Juguetes Fueron Los que tuve Cuáles fueron Los frustrados Y cuáles Sí llegué a tener Que me encantaron Y pues El primer Juguete Que yo me acuerdo Es como a los Cuatro añitos Y era Un Esos Como montables De Que los vas Como Pero yo tenía Otro Que le encanta La montadera Perdón Sigamos Sí amigo Desde chiquito Ya Yo era Experto en esas Cosas Pero no había Encontrado Como en qué Lo podía aplicar Pero ahora que ya soy Grande Un poquito Grande Mira amigo Así Pero Pues bueno Ese fue como Mi primer juguete Y creo que me dormía Con él Lo bañaba O sea Hacía de todo Como si fuera un perrito Entonces desde siempre Me han gustado Los lomitos Y eso ya Me le montaba Ahora me le monta Otros perros Pero no de ese tipo Entonces Ya saben Cómo son los hombres Pero bueno Volviendo al tema Este El segundo juguete Que me acuerdo Bueno Ajá Sí El segundo Fue el Brutus El que les dije De los reyes magos Que también era Como un perro Pero mecánico Y tenía llantotas Y estaba súper hermoso Que apenas lo estuve Buscando en Mercado Libre Y está en cuatro mil pesos Entonces no sé Cuánto costó en su momento Y dije Bueno Sí se lucieron los reyes En esa ocasión Y pues Como dices tú Beto Yo me quedé A nada De ser hijo único Porque con mi hermano Entonces durante diez años Yo disfruté reyes solito Entonces Y de repente Pues sí me llegaban A traer lo que Lo que yo quería Pero Me acuerdo Que yo era fan De los juegos de mesa Y llegué a tener turista Y adivina quién Lo tuve como En tres versiones El turista Y el adivina quién Ya no me acuerdo Qué versión tuve Pero sí lo llegué a tener Y me encantaba ese juego De repente ¿Qué otro juguete Me trajeron? Ah no sé si se acuerdan De los tamagotchis De esos como Burbujitas Que eran como Llaverito Que lo podías Andarte cayendo A todos lados Y que siempre Se moría la chingadera Aunque le dieras De comer Aunque estuvieras Veinticuatro horas Ahí con él Se moría La cosa esa Pero mágicamente Si lo metías Al congelador Me acuerdo Revivía Yo me acuerdo Que dos, tres Así lo reviví Y solamente Se ponía otra vez El huevito Y abría Y ya estaba De vuelta El tamagotchis ¿Qué otro juego? Bueno, juguete Perdón Este No sé si ustedes Se acuerdan De los furbies De esos como Que en su momento Fueron como El baby Yoda Que eran vendidos Que se le cerraban Los ojos Y así Cosas horribles Bueno Yo me quedé Con ganas De tener uno Chicos Jamás me lo trajeron Los reyes Y otra cosa Pues Bueno Cuando ya empecé A tener consolas La primera que tuve Fue un Super Nintendo Y me lo trajeron Con un juego De X-Men Y el De Street Fighter Creo Ajá Sí fue con esos Entonces Tanto era mi obsesión Por el juego Que este dedito Se llegó a pelar horrible Así Tal cual ya era Piel viva Porque yo a fuerza Quería hacer todos los combos De todos los personajes Y hasta donde yo me acuerdo Me faltaron Como tres Pero Era muy obsesivo En eso Y después Tiempo después Uno de mis primos Este Se fue a Estados Unidos Y aquí me dejó Su play Ajá Su play Y conseguí el juego De Harry Potter Cuando salió en su momento Entonces yo estaba Súper súper contento Porque tenía el juego De Harry Potter Y ya saben Los hechizos Y que de repente Tenías que juntar Como misiones Y cosas así Pero me pasó Algo horrible chicos Y para todos los que Se acuerdan Del Playstation A lo mejor Les pasó Yo no tenía Memórica Entonces estaba yo jugando Y no lo apagaba El juego Para no Perder la La partida Exacto Y en eso Mi papá me manda A la tienda Yo voy a la tienda Dejo prendido el juego Y cuando regreso Ya está apagado el juego Y me pongo a llorar Así horrible Tirado en el suelo Todo devastado Y mi papá ¿Por qué lloras por un juego? Y yo Porque ya iba muy avanzado Me faltaban como Dos capítulos Para terminarlo Y para acabar La de fregar Chicos Se descompuso El Playstation Entonces ya no pude Terminar esa partida Entonces es uno De mis traumas De infancia Que tengo Y pues por último Aunque soy muy jota Como dirían por ahí Pero a mí sí me gustaban Las pistas de whole wheel Entonces me trajeron Autolavado Y una pista tornado Que fue la última Esas que usaban Unas pilotas así Horribles Y lo conectabas Y la ventaja Es que los coches Sí daban toda la vuelta A la pista Entonces me encantaban Ese tipo de juego Oye Esas pilototas Ya no hay El autolavado Pues No creo que yo Esas pilotototas Enormes Gordototas Ya no existen ¿Verdad? No Así como te gustan amigo Ya no me acordaba De la existencia De esas pilas No manches Qué emoción Sí amigo Eran Bueno A mí sí me encantaban Porque el bruto La utilizaba Y pues en las pistas También las utilizaban Entonces Sí Era muy gastador De pilas Y pues como en esos tiempos Todavía no existían Las recargables Pues ya sabrán Cuánto gastaba uno A veces Sí claro Pero no sé Si tienen por ahí Otro juguete Otro juguete nuevo Que tengan por ahí Pero de niños De niños No de ahorita Obvio Sí Max Porque tú eres muy cuchino Exacto Aunque Max Estaba sacando Su cajita roja Así como 50 de Grey Me vaya a salir Que ahorita Que tiene un gusano De doble cabeza Y que se transforma Y no sé qué tanto Y ahorita dice Beto ¿Dónde lo compraste? Oigan Oigan Y yo ahorita De que Ya con mi 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 Nuevo juguete Que tengo Pero no No pues Yo Bueno Ya les dije De las Barbies Sí Sí Pero bueno Las Barbies Era cada set De semana O cada verano Que cuando llegaba El mar de muñecas Pero jugaba más O sea De juguetes Casi Sí tuve Pero O sea Me divertía mucho más En juegos Con mis vecinos Que con Que con figuras Pero Me gustaba mucho Cuando Me traían Generalmente Max Steel O Action Man O un Whatever O sea El equivalente Como Brittany Y Barbie Ya saben ¿No? Que Igual pero Bárbara Ajá No Yo he visto Bárbaras Amigo Y que Bárbaras Las muñecas Bueno A mi A veces Los Reyes Me traían O Bárbaras O Barbies ¿No? Este Entonces Me gustaban más Las Bárbaras Porque Traían Cosas más Detalladas Traían A veces O sea Perritos Es un decir No eran Bárbaras Es La analogía Güey Me traían Muñecos Y me gustaba Porque traían Su corbatita El saquito Súper curto Detallado Inclusive Tuve que era un pescador Que aún lo conservo Y todavía tenía Su caño de pescar Güey Su hielera Traía Güey Traía Latas de refresco Miniatura Güey Una monada Traía su gorrita Una cosa Entonces Esos tipos de muñecos Me encantaban Porque tenían Muchos Porque los Maxsteels De pronto dejaron De tener De traer pantalón Y nada más Lo traían Pintado Y es Ya así Ya no me gustaban La neta Pero De la Infancia Ya no te gustaban Amigo Porque ya no se les notaba El bulto De seguro Porque los Maxsteel Hace muchísimos años Tenían unas cosas Ahí No me saben Güey Traíanse su calzoncito Así gris Yo me acuerdo Perfecto El primero que tuve Tenía su calzon Le bajaba Los pantalones Luego Luego llegan Pero si Y ahorita El autolavado Ese lo tenía un primo Y era bastante divertido Más por esta cuestión Evidente de Lavar el coche Y hacer Bombearla Y para que El jabón Y bla 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 Pero Me gustaba Y no sé si recuerden La neta No me acuerdo Ni siquiera el nombre Pero de pronto O sea Como euforia Por estos autos Como Monster Pero que tenían O sea Que eran de De fricción Y En un imán Entonces Podían Descargar la pared Bueno Una pared Son las metálicas No sé si se acuerdan Pero Me han divertido Sí, sí, sí Como Monsters Y que Bueno Lo podían hacer En la refri Y ahí Nada Y ya Pero mis favoritos Han sido las Barbies Para toda la Y ya Sí, también Mande, mande No, no, no Adelante Cuando comentaste También Beto De que te gustaban Los polis Bueno Que se parecía Un juguete Que se llamaba ¿Cómo? ¿El árbol de qué? ¿O el bot? El árbol El Ay La casita del árbol Ah, la casita del árbol Fíjense que Yo también comparto Ese mismo gusto Que Beto A mí me encantaban Las cosas Como en miniatura Cuando los abrías Porque como tenían Como el escenario O la casita O el cuarto por dentro Y estaba así Súper chiquito Me gustaba Pero Yo me acuerdo Que en algún punto De hecho por ahí Tengo guardado todavía Uno Del Rey León Que en algún punto Como estaban muy de moda Esos juguetes Como en miniatura Pues empezaron a sacar juguetes Para niños O sea Para hombres Y precisamente Se colgaban De los superhéroes O sea Tenían como los de Batman Los de los Este Los cazafantasmas Por ejemplo Yo me acuerdo también De un juguete Que tenía yo Muy favorito Que era el pegajoso El que es de los cazafantasmas Es un muñequito verde Que escupía Este Como ectoplasma Y Yo lo tuve Con un como tanquecito De Como de slam Hagan de cuenta Que era un slam El pegajoso Lo pones como en una base Le aplastabas Y simulaba obviamente Que el pegajoso Iba escupiendo Esa Ese slam verde ¿No? Entonces ahorita que comentó Beto Eso de los Juguetes de miniatura Me acordé bastante Y bueno Creo que es bastante obvio Digo No a todos Porque no a todos los niños Nos gustó Los videojuegos O nos gustan los videojuegos Pero también Yo tuve El mismo Nintendo Que tiene Beto Este O tuvo Beto El que dice que es de las pistolas De matar a los patos Yo también era feliz Jugando ese Ese videojuego Obviamente todo era muy complicado Digo A Jay le tocó La mala fortuna De no tener este Memory card Para el Playstation ¿No? Pero digo A nosotros amigo Jay Si nos apagabas El Nintendo O sea no se podía hacer Absolutamente ya nada Porque incluso los Nintendo No sé si se sobrecalentaban Pero si lo dejabas Mucho tiempo prendido O sea Te decía tu mamá Ya que vas a comer Y lo dejabas ahí pausado Para que no se te fuera A perder la partida Se pausaba O sea Se pausaba Sin problema Pero si se sobrecalentaba El aparato Regresabas Le quitabas la pausa Y ya no te dejaba moverte Entonces se quedaba Y ya Habías valido queso Y pues sí Entonces sí Era muy complicado Y la última consola Que tuve yo Bueno La última consola Más bien Que tuve Que mis papás Me compraron Fue definitivamente El Playstation X El primero La primera versión Pero sí Era todo muy Muy divertido Oigan De este Nintendo Que comentan Es el que traía Unos cassettes Bueno Ajá sí Como cassettes Sí Exacto Que supuestamente Cuando ya no agarraba Cuando ya no agarraba Le soplaban Y ya lo volvían a insertar Y ya volvía a jalar Claro Exacto Exacto Sí Esa era la vieja confiable Me acuerdo Sí Mis primos lo tenían Porque eran ricos Pero uno que era pobre No lo llegué a tener Chicos Ese método funcionó Hasta la 64 El de soplarla A los cartuchos Ahí es lo máximo Sí En algún punto Tendríamos que hablar De los videojuegos Porque ya vi que O sea Quieran o no Si compartíamos O si convivimos Con los videojuegos ¿No? O sea No conocemos tanto A lo mejor Como Maclo Pero Sí La verdad es que sí Y en algún punto Los jugamos Ahorita este De algo que había mencionado Beto Me acordé Que yo también Cuando estaba Estaba muy Muy pequeño Me compraron Un pequeño pony De hecho Lo fui a buscar Pero no lo encontré En la caja No sé quién lo debe haber tomado Bueno Pero ese pony Fue mi máximo Yo me acuerdo Que en ese entonces Pues como tenían El cabello largo Lo podías peinar De hecho Hasta le hacía Trenza Le hacía así Como que Peinadazos Bien exóticos Pero todo se acabó Cuando le metí tijera Y pues Adiós cabello Y adiós caballito Pero él lo siguió Conservando Perdón pony Oye Luego Yo recuerdo Que le quise hacer Un peinado Así como muy Muy como de Pandora Así como un fleco Así El fleco arcoiris Amigo se llama Güey Y le puse gel Y obviamente Se le quemó el pelo Y se le hizo Como un chicharrón horrible Así Ay no Estaltó Mi pobre pony Que ya se quedó Sin su Sin su fleco De Pandora Y tuve otro pony Super LGBTTTIQ Porque era Era el pony De arcoiris Y tenía el pelo De arcoiris largo No mames Era lo máximo Era blanco Pero este no amigo Es que Esa es la nueva generación De ponis O sea Es que no O sea Bueno Sí O sea Sí son la misma línea Pero eran El diseño diferente Completamente diferente Este es como Muy hojón Muy No O sea Los de nuestra época Eran así como Más bonitos La verdad Quiero imaginármelo amigo Que era más real A un caballito ¿No? Más Una versión antes Mac Era más todavía Era más parecido A un caballo Más parecido A un caballo Era más Sí Era más parecido A un caballo No tan No como Sí porque ahorita Está muy fantasioso O sea Sus orejitas Y sus ojos Bien grandotes Como con lagrimitas Y cosas así ¿No? Sí Era más Ajá Antes era más parecido A un caballo Ajá A ver pon Mi pequeño poni 1980 80 80 Ponle mi pequeño poni ¿Saben de cuáles Siempre quise también? De los malditos juguetes Que Chabelo Anunciaba en su programa Mira mira Ahí está uno De Macro Ese Ese que yo tuve Ese Sí Era un poco Ándale El mío era blanco Era así blanco Y de pelo De colores Pero entonces Les gustaba jugarlo Pero por el cabello largo Ah claro Obviamente Por supuesto Obvio Ah ya Ok Ya de ahí Cuando nació mi hermana Pues ya me dio chance De jugar con sus muñecas Sí ¿Saben de cuáles también? Ya me acordé Que siempre quise tener Eran de los juguetes Que anunciaba Chabelo Digo Chabelo En su momento Anunciaba obviamente Juguetes muy caros Digo Para mis papás Eran muy muy caros Pero había un Como Como laboratorio De dulces asquerosos Algo así Y yo quería tener Ese maldito Laboratorio De dulces asquerosos Seguramente era De mi alegría Pero ahorita Ya ni siquiera Los hacen ¿Verdad? Entonces Ahorita que estaban Platicando de esos juguetes Como de mesa Y todo eso Me acordé El miñornito amigo También nos faltó Hablar de ese Bueno Ese para mí También era un sueño Frustrado Porque a mí me gustaba Hacer pastelitos Entonces Yo los hacía de lodo Porque no tenía Mi niornito amigo Todos nuestros Tramas amigo De niños Yo me acuerdo Que anduve manipulando Una de mis primas Para que lo pidiera Y pudiéramos jugarlo Oigan chicos ¿Alguno tuvo avalancha? ¿Se acuerdan de ese Magnífico juguete? Sí Era como una patineta Pero con volante Y un freno Una palanquita Con freno ¿No? Yo lo que sí tuve Son de la bici Bueno Yo no tuve avalancha Seguramente los tuvieron Algunos vecinos Algunos amigos ¿No? Y obviamente Pues me dejaban subirme Y jugar con ellos Pero lo que sí tuve Era la bici Pero las bicicletas Que les dicen Que eran modelos Vagabundos Esas que traían Como un asiento Muy largo Y son súper viejitas Esas Todavía tuve De esa De esa Este Bicicleta Oye amigo ¿Y sabes que era Lo genial de esa bicicleta? Que podías frenar Regresando los pedales Entonces Y frenabas Y te podías derrapar Bien Bueno Yo me acuerdo Que eso hacía Con una que tenía Por ahí Una tía Uy viejísima Que todavía hasta la fecha Creo que la sigue teniendo Sí Es que son como de Son reliquias O sea Son de colección Son horocruxes amigo Nadie va a sospechar De esas cosas Oigan Ustedes Algunos de ustedes Tuvo ese como Tablerito que sale En Toy Story Que dibuja Pero que dibujabas Maneando las perillas No yo no lo tuve Pero sí lo vi Yo como lo Busqué ese pinche juguete Y nunca me lo cajeron Tampoco Es más Ya voy a odiar A los reyes más Yo lo tuve Para su presentación De llavero Es así Es pequeñito O sea Acá Mide como unos 6 centímetros Y viene con sus botones Donde tú le puedes girar Y si te permite dibujar En la parte interna Pero de qué línea De juguetes era Era como de Play School ¿No? Supongo No me acuerdo La verdad ¿Saben de cuál? Sí me acuerdo Ahorita que están hablando De ese tablero que dibuja Que también estuvo de moda El que Eran los binoculares Unos binoculares Que le metías disquitos Y daban vuelta Por varias escenas De Varias escenas De animales O de dinosaurios Y se veía como en 3D Pero la verdad Es que estaba muy bien logrado Sus ponis Perdón No yo tuve el amarillo Con cabello de arco iris Yo tuve como 8 Gracias a mi papi Gay Friendly Que me concentré Con pequeños ponis Y con ositos cariños Lo que sí ¿Saben qué? Siempre quise tener Y eso sí nunca tuve Fue un maldito traje De los Power Rangers O sea el traje El traje completo Para ponértelo Sí Sí porque yo tuve Una amiga en la primaria Que cuando fueron los reyes La desgraciada Llegó con su casco Y su traje De la Power Ranger rosa Y yo quería El maldito traje No el de la rosa ¿Verdad? Yo quería el del azul Pero nunca Pues obviamente Nunca me lo Me lo iban a comprar Porque mis papás No me iban a comprar Un traje de los Power Rangers Pero sí Y apenas vi uno Vi uno Creo que en Amazon Lo estaban vendiendo O en Ebay Y estaba en 900 pesos Pero era del Ranger blanco No del rojo Y pues no El rojo no No me gusta ¿Alguno de ustedes chicos Jugó Yu-Gi-Oh? ¿Tenía tarjetas de Yu-Gi-Oh? ¿No? No amigo No ninguno Yo sí llegué a tener Pero eran algo caras Y ya después Mi mamá me las tiró Porque decían que eran del diablo Entonces ya se perdió Mi inversión Sí pues así nos quitaron A la Sailor Moon A Pokémon Y todo de la televisión abierta Amigo Por esas señoras inventadas Que empezaron a decir Que era del demonio Sí Mira amigo Aquí está el mini hornito Coño frustrado Deberemos de comprar uno Y un día vernos Y hacer eso Y hacer eso Esos pastelitos Sí Sí me cae Y hacemos A ver si salen Como los de la pastilla Y hacemos Un live Que se llame Cocinando con los amigos De Lime Sí me parece bien Yo siempre quise uno Que tampoco jamás Me trajeron reyes Porque era para niñas Que se llamaba La máquina de raspados Y decía Máquina de raspados Fiesta de sabor Máquina de raspados Fiesta de sabor Y le voy a decir a una niña ¿De qué quieres? ¿De fresa o de limón? Nunca tuve mi máquina De raspados Malditas Sí que ha sido Uno de tus traumas Todos heridos En este momento Amigos Creo que hoy voy a Sufrir esta noche No voy a dormir Voy a llorar Amargamente Así como En posición fetal Y mira amigo ¿Qué acabo de encontrar? ¿Qué es? ¿Qué es? Es la máquina La máquina La máquina de raspados Amigo De sabor Máquina de raspados Fiesta de sabor Era lo máximo La máquina de raspados No mamá Siempre quise Mi máquina de raspados Oigan Alguno Alguno de ustedes Jugó con las tacatacas No sé si se acuerdan De esas dos bolas Que subían y bajaban Y que tenías que no pegarte Obviamente Uno siempre jugando Con bolas Amigos Ya sé Yo solito Me voy a sacrificar Pero También te pegan amigo Sí Dolían un chingo Te dejaban pinches Moletones acá Sí Sí Digo Ya Esos ya Son como juguetes Pero un poquito Como que más No son típicos Porque supongo que el tacataca Viene como de algún otro país ¿No? Pero Pues también tuvimos la oportunidad De jugar el yo-yo O el trompo Creo que lo que jugaba yo más Era el trompo ¿No? El trompo Y te compraba tu papá Bueno a mí me compraba Mi papá Como es carpintero Me compraba el de madera Para que no vaya yo A salir llorando De que mi trompo Me lo desmadraron ¿No? Porque recordarán Que obviamente Pues uno como Como niño gay Que tiene que juntarse Con los héteros Y los héteros Juegan como Como si fueran Neandertales Pues juegan A que el trompo Lo pones en medio Lo giras Y luego el otro llega Y le tira el madrazo Al otro Y pues te lo rompía ¿No? Entonces me compraban Los de madera Para que yo no fuera A salir llorando Y pues ya ¿No? El trompo y el yo-yo Eran como por temporadas Porque recuerdo Que de repente Iban así como De no sé qué Las primarias Sí De no sé qué Y no sé por qué Los dejaban entrar O sea Que me explique a alguien Por qué rayos Entonces Iban a dar exhibiciones Y así Los tipos Así jugaban El trompo Y el rollo El trompo O el Yo-yo De una forma espectacular Y como Durante los siguientes Dos o tres meses Todo mundo jugaba Trompo O yo-yo Dependía Lo que te fueran A exhibir Y yo me pregunto ¿Por qué En las escuelas Dejaban entrar Esa gente Para que te volvieras Un pinche escuincle Consumista Maldita sea Y te ofrecían Cualquier cosa Iba desde los Yo-yo Los trompos Los álbums Los álbums De Dragon Ball A mí me tocó Cualquier cosa Como que para dibujar Ah sí ¿Se acuerdan de eso? ¿No te ven nada Comprando? Esa como estrella Transparente De plástico Que le ponías En medio Los moldes Y giraba Y entonces Hacía como figuras Geométricas Pero muy como Ah con lápices Plumas Ajá Pluma Sí Yo tengo ahí Todavía guardado Ese juego Bueno ese Es aparato ¿No? Pero pues sí Son cosas Que nos Que nos pasaron De niños Que digo Ya ahorita Obviamente A un niño De siete Ocho años Pues ya no Ya no le tocó Nada de eso No ya no le gustan Amigo Y ni siquiera Lo saben jugar Mande ¿Ustedes también jugaron Con canicas? Sí Sí es cierto Obvio Sí por supuesto La época de las canicas En la primaria También era Era típica Yo no tanto Porque era como Un juego demasiado Buga Para mis gustos Y como que Me veían demasiado Niña Para invitarlo A jugar canicas Entonces como que Creo que jugué canicas Con las niñas Algo así Ay amigos A mí Yo tenía que fingir Me intentaron enseñar A bailar breakdance Cuando se puso De moda de nuevo Entonces sí Era muy complicado Porque me decían Así como Ponte de cabeza Y yo No me voy a poner De cabeza Porque se me va a Doblar el pinche cuello Y ahí quedo ¿No? Entonces no No lo hacía Digo lo más Hétero que hacía Yo con los demás Era como ir a A jugar fútbol A la esquina Y luego ir a las maquinitas A jugar Y esas cosas ¿No? Pero pues Nada más Son cajas Que uno Uno se va educando Algo que ahorita Viene en mi mente No sé Si se acuerdan Ustedes Pero antes Venían unas cajitas Con una figurita Adentro Y dulces Las vendían En las tienditas De las esquinas Sí Las de Sonrix Exacto Yo como tengo Ahí tengo mi colección De esas figuras Todavía Fui fan Fan De esas cajas Sí es cierto No me acordaba Es verdad Eran de Sonrix Sí 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 Yo las que amaba De esa De esa serie O de esa Como Pues como temporada Que sacaba Era pero Cuando traía Unos tazos Súper gigantes Que brillaban En la noche Sí Eran unos tazos Súper gigantes Yo amaba ver Esos tazos Eso ya me tocaron Amigo Pero pues sí Todo se Se fue terminando Digo era muy exitosa Era muy exitosa Esa línea De Sonrix Me acuerdo Que se llamaba Sonrixlandia Y este Pues era muy famosa Esa línea Sacaban a los Tiny Toons A los rescatadores A todas las películas Nadie se acuerda De los rescatadores O sea Es la primera persona En 20 mil años Que les digo De los rescatadores Y porque tú ¿Eh? Yo también sé Las canciones amigo Bueno me sé La canción De los rescatadores Topi Salía Topi A quien llamarás Sin problemas Estás A qué hora estarás Sin aprietos Estás Cuando quieras Llamarnos Rescatadores Basta baby Yo no se acuerda Sí Digo Todos los Los amigos de Lain Que nos sigan Escuchando hasta ahorita Pues de hecho Los rescatadores Los pueden ir a ver Corriendo a la plataforma De Disney Plus Ahí están No mames Neta Sí amigo Ahí están O sea yo cuando lo escuché Lloré Lo peor de todo amigo Es que espérate Espérate No es que sí soy muy como Sentimental con las cosas Que me Amigo sí Lloré cuando vi a Kylie Minogue Saliendo de la conchita En el palacio de los deportes Bueno Pero espérate amigo Aparte los rescatadores En Disney Plus Están en HD O sea nada de que los ves En formato cuadrado No sé cómo le hicieron Los de Disney Pero están en formato panorámico Y caben en toda la pantalla Y están en HD Entonces tú ves la caricatura En alta definición La que sí está En su En su Formato viejito Que era Dieciséis novenos Creo que se llama algo así Como cuadrado Es la de Las Pato Aventuras Que también me encanta Esa caricatura De Las Pato Aventuras Muchas aventuras Que hay en Pato La La Con los Chicos Con los Chicos Y también Los Ya no te tocaron Esas caricaturas Ya no Y era mi memoria Pero muy remoto O sea así como que diga yo Ay sí 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 me acuerdo No amigo La verdad no De caricaturas No Creo que la más viejita Es la de dinosaurio Es la de no la mamá amigo Ajá sí 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 De esa sí sí me acuerdo Perfectamente Pero de Pato Aventuras Ya tendríamos que hablar Entonces de un segundo Capítulo de Las caricaturas De la infancia Pero por supuesto amigo Y bueno pues Hemos llegado ya Al final de este Excelente episodio Que a todos nos hizo Recordar gratos Y algunos malos momentos Creo que todos son gratos Aunque obviamente Pues tenemos por ahí Nuestros juguetes Que siempre añoramos Con todos los Pues con todo el corazón Y el deseo del mundo Pero nunca pudimos obtener Y pues esperamos Que les haya gustado Este Este episodio Recuerden que también Hay algunas caricaturas Que les acabo de comentar Que pueden correr Ir a ver A la plataforma De Disney Plus Hey Y no se les olvide Seguirnos en Facebook E Instagram Nos pueden encontrar Como Los amigos De LINE Y también recuerden Que nos pueden escuchar Totalmente gratis En Spotify iTunes Podcast Google Podcast Y Deezer Pues bueno Amiguisimos De LINE Fue un gustazo Compartir con ustedes Yo me quedo Con mucha añoraza Por mis juguetes Que tuve Y los que no tuve Por favor Por si por ahí Alguien le sobra Un Baby Yoda Ya saben Yo lo recibiré Yo lo puedo adoptar Y de la misma forma Si a alguien le sobra Un castillo de esqueleto Pues yo también puedo Puedo tenerlo Muchas gracias Muchos besos Los quiero mucho Y nos vemos Dentro de 8 días No se pierdan Los amigos de LINE Y coméntenos En las cuentas En Facebook E Instagram Hasta la siguiente semana Adiós Bueno amigos de LINE Pues espero que se hayan divertido Espero que les caiga Un bonito recuerdo Este bonito programa Cuídense mucho Nos estamos viendo La próxima semana Como ya lo comentó Betito Los quiero Bye bye Bueno pues Desafortunadamente Se acabó El tema de hoy Espero lo hayan pasado Muy bien Hayan vuelto a He hecho un flashback A lo que fue su infancia Y bueno Nosotros lo disfrutamos bastante Que se la pasen Muy bien esta semana Y cuídense mucho Quédense en su casita Y cuiden a su familia Besos Perfecto Maclo Pues Llegó el turno De despedirme Les saluda Su amigo Ket Les mando Un fuerte abrazo Recuerden Seguirnos En nuestras redes sociales Como los amigos de LINE Nos pueden encontrar En Facebook E Instagram Nos pueden escuchar Totalmente gratis En Spotify Con anuncios Claro Pero Pues pueden Buscarnos también En Google Podcast Donde Si nos buscan Como los amigos de LINE Van a escuchar Totalmente gratis Sin anuncios E incluso Pueden descargar A su celular El episodio Para escucharlo Más tarde Mientras se están Bañando Mientras se están Lavando los trastes Y todo esto Entonces Pues nos vemos En un próximo episodio La próxima semana Cuídense mucho Y nos vemos Así es amigos de LINE Pues bueno Nos vemos la próxima semana Como siempre Un gusto Poder compartir Con Con todos ustedes Recuerden Darle alegría Al cuerpo Macarena Pero todo Con responsabilidad Y con mucho cuidado Les mando Un beso Un abrazo Y nos vemos La próxima Chau